Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los grandes nombres europeos en cuanto a talentos se refiere. Lo habéis elegido vosotros, recordad que lo votasteis en una encuesta en mi cuenta de Twitter. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los grandes talentos del fútbol en Europa, vamos a hablar del esloveno Benjamin Sesko, un futbolista muy joven, un futbolista al que se le están haciendo muchas apreciaciones sobre su juego, sobre su futuro, sobre cuáles serán sus destinos preferidos y sobre todo por esa comparación odiosa para mí con Erling Braut Haaland, sobre todo porque ha partido del mismo equipo, el RB Salzburg y porque yo creo que también ese futuro en la liga alemana pues de alguna manera capacita a quienes quieren crear paralelismos en la carrera de ambos jugadores. Me parece que tienen bastantes diferencias pero es cierto que tienen cierta forma de jugar al fútbol, cierta forma de encarar la portería contraria que se les puede comparar o ser ciertamente semejante. Es bastante complicado comparar jugadores, no soy yo un gran fan de comparar jugadores, es cierto que se ha hablado mucho de qué es el nuevo Haaland, también lo hacían con Hoilung, por cierto os dejo un vídeo por aquí para que lo veáis si no lo habéis visto, pero bueno vamos a prescindir de ese tipo de comparaciones, de ese tipo de eslóganes que me parece que muchas veces lo que buscan es generar un poco ese tráfico de opinión y vamos a hablar propiamente de lo que es el contenido futbolístico de un futbolista muy joven con muy poquito recorrido pero que ha venido demostrando en los últimos tiempos que sí que podemos tenerlo en cuenta como uno de los grandes goleadores del futuro. Un futbolista con tendencia a tener periodos muy muy buenos de regularidad goleadora pero que esta última temporada quizás sí que ha tenido ciertos altibajos. Vamos a ver un poquito lo que es este jugador pero antes os tengo que dar las gracias por el apoyo recibido en estas semanas, sobre todo el apoyo después de un vídeo que se publicó hace justo siete días, ese vídeo sobre Alan Maturro en el Mundial Sub-20 de verdad que me ha hecho muy feliz, más de 20.000 personas habéis pasado por aquí para ver el vídeo, habéis apoyado con todo el canal y de verdad os agradezco muchísimo, sobre todo gente de Uruguay, os quiero mucho y bueno de cualquier parte del mundo porque realmente este canal es de todos, de cualquier país, de cualquier realidad futbolística del fútbol alrededor del mundo, de verdad me hace muy 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 feliz que estéis aquí, que apoyéis el contenido y sobre todo que sigáis animándome a hacer contenidos. He pasado unos días un poquito más tranquilos, me los he tomado un poquito de asueto pero ya volvemos con ganas, ya volvemos para analizar el fútbol de Benjamin Sesco que como digo creo que ya está en boca de mucha gente el nombre de Benjamin Sesco, creo que es un futbolista que ha dado razones para hablar de él, ha dado razones para que se comente su fútbol, sus características su futuro y su destino en la Bundesliga la próxima temporada. Creo que es interesante hablar de jugadores jóvenes, creo que es interesante hablar de futbolistas que pueden ser importantes dentro de muy poco tiempo pero a la vez creo que hay que tomarlo con cierta coherencia, creo que hay que darle un tiempo al futbolista para que se desarrolle y para que demuestre de verdad qué capacidades tiene. Me gusta hablar de jugadores jóvenes porque de cara al futuro podremos poner en una base lo que parecía que eran y lo que después han terminado siendo. Creo que con Benjamin Sesco realmente tenemos la sensación, los ojeadores o los periodistas que vemos un poquito su habilidad me da la sensación de que sí que tenemos cierta certeza de que es uno de los talentos jóvenes más interesantes en cuanto a finalización. Tiene una capacidad para sacar recursos diferentes de cara a portería muy inusual. Es algo que realmente llama mucho la atención. Es un futbolista interesante, es un futbolista especial pero que tiene ciertos altibajos dentro de su realidad competitiva. Es verdad que en Austria ha tenido momentos en los que no ha sido tan llamativo o tan especial como podía parecer y no ha seguido esa estela de regularidad que se podía esperar. No obstante, creo que ha mejorado mucho su temporada, ha terminado la campaña con unos números más que positivos y creo que eso también ha fomentado que se vuelva a activar su nombre para un mercado de verano en el que muchos equipos han preguntado por él. Parece que lo tiene hecho y es ya una realidad con el RB Leipzig. Sabemos que esa unión entre Salzburg y Leipzig es evidente por el gigante de las bebidas energéticas Red Bull, pero sí que se había enfriado un poco el tema en cuanto a la transacción de jugadores. De hecho, si hay algo que separa o que diferencia un poco las carreras precisamente de Erlich Blau Haaland y de Benjamin Sesko, es que Haaland decidió no ir por ese camino. No se fue al Leipzig, se fue al Borussia Dortmund, fue decisión suya, tuvo esa potestad, ese poder para romper la relación directamente con Red Bull. Yo creo que eso también, de alguna manera, sí que muestra un poquito la altura competitiva que había alcanzado Erlich Blau Haaland. Lo clara es que tenía las cosas. No sé si en el caso de Benjamin Sesko es así o se ha dejado seducir por esa posibilidad de jugar en un gigante que compite generalmente en la Bundesliga y que, por supuesto, va a tener la facilidad de llegar con cierta solvencia dentro del conglomerado empresarial que es Red Bull. Ya lo han hecho otros, como puede ser sin ir más lejos. Dominik Soboslay, otro de los futbolistas que este verano puede que busquen otro destino o que, por otro lado, pueda surtir de muchos balones a Benjamin Sesko en la temporada 23-24 en el RB Leipzig. Es interesante lo que puede suceder ahí. Yo creo que el Leipzig es un equipo que, aunque a mí no me termina de convencer, y sobre todo las últimas dos temporadas no haya sido el equipo que esperábamos, sí que es cierto que es un equipo que se nutre mucho de las estrellas que van surgiendo. Algo que nos sirve para entender un poquito que su signo ha cambiado, que parece que ha mejorado mucho en cuanto a sensaciones y que, por supuesto, pues va a tener un futuro diferente dentro de la Bundesliga y que mejora en cuanto a estadísticas y mejora en cuanto a resultados. Por supuesto, le acercan a una realidad competitiva que se ajusta a lo que parece que es este futbolista. Benjamin Sesko, jugador esloveno, nacido en Eslovenia, ahora mismo en el RB Salzburg. Ya sabemos que es oficial que cambiará Salzburg por Leipzig. 20 añitos del año 2003, metro 95, jugador diestro. Otra diferencia con Haaland. Y bueno, una temporada 2022-2023 bastante llamativa, a pesar incluso de ese bajón en cuanto a números, en cuanto a estadísticas que habíamos comentado antes. Yo creo que hay que tenerlo todo en cuenta. 37 partidos jugados, 2.368 minutos. Es verdad que con algunos partidos partiendo desde el banquillo, 16 goles, 4 asistencias. 1 con 2 de XG, de goles esperados en la medida de la temporada. Creo que es algo bastante positivo dentro de lo que es un futbolista de 20 años. 19-20 años en esta temporada 2022-2023, en una liga austríaca exigente, que además sabemos que el RB Salzburg no ha terminado ganando el campeonato. Creo que es importante también medir que lleva 19 partidos, casi 20 partidos con Eslovenia como internacional de absoluto, con apenas 20 añitos. 1.200 minutos jugados, 9 goles, 3 asistencias. Cifras yo creo que nada desdeñables, sabiendo la necesidad que puede tener Eslovenia de un jugador dominante, en área contraria. Creo que sí que son números y sí que son sensaciones que nos hablan de un jugador muy interesante. Un futbolista que juega eminentemente delantero centro. Es un futbolista que tiene muy claro su rol, muy interesante, única y exclusivamente en el apartado goleador. Sé que goles son amores, que el fútbol sin gol no existe, pero es verdad que hay que meterle dentro de ese cuadro de un rol muy específico. No es un futbolista que baje a recibir, no es un futbolista que caiga a banda, no es un futbolista que participe demasiado en otras funciones que no sean única y exclusivamente, o casi exclusivamente, marcar goles. Es verdad que podría mejorar mucho en estas prestaciones, que tiene además tiempo para poder mejorarlo. Y en este sentido creo que sus características más claras tienen que ver con el gol y con la finalización. Más allá de que Ollo, yo creo que por sus 20 años, puede mejorar y puede ser un futbolista muy competente en otras situaciones. Hemos visto que además tiene un número considerable de asistencias. Obviamente creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que puede mejorar en una competición mayor, en una competición que se le exijan otro tipo de cosas. A destacar dentro de su juego, obviamente, para mí los controles. Además, mira, os he puesto una foto muy interesante de él controlando. A mí hay cositas que me recuerdan a Ibrahimović en cuanto a su escorzo, ¿no? A la hora de llegar a ciertos balones prácticamente imposibles, cosa que, por ejemplo, no le veo tanto a Haaland. Sí que me parece que en ese sentido creo que Sesko es un futbolista mucho más estético en cómo se enfrenta a la portería, en cómo se enfrenta al balón en ciertas situaciones. El remate, obviamente, es un jugador que remata con ambas piernas. Es un futbolista que remata muy bien de cabeza, que domina bastante bien los duelos aéreos y, sobre todo, que tiene un amplio abanico de recursos de finalización. Creo que es un jugador que tiene mucha capacidad para hacerse importante, para hacerse imponente en área contraria. Creo que eso es algo que se paga muy caro hoy por hoy en el fútbol actual. A mejorar, obviamente, la distribución de balón. Creo que no es un futbolista que sea demasiado hábil con el balón en los pies. No es un jugador que se quiera entretener demasiado con el balón porque no tiene esa capacidad. No refleja que tenga esa visión de juego para encontrar la situación en la que sea mejor soltar el balón o jugártela tú. Tiene ese egoísmo propio de los delanteros centros, cosa que muchas veces se agradece. Pero creo que, hilándolo un poco con lo que os estaba comentando antes, creo que si mejorara en estas situaciones, no solo mejoraría él a nivel individual, sino que mejoraría colectivamente y dentro de lo que es el sistema de juego de cualquier equipo al que pudiera ir en el futuro, sus prestaciones y su contribución ofensiva sería muchísimo mayor. Yo creo que es algo que todos entendemos. Hoy por hoy, un delantero que no solo intervenga ofensivamente en situaciones de cara a portería, en goles o en goles esperados, sino que también mejore en ese apartado de la asistencia, en ese último pase, o que muchas veces facilite o intervenga en dejar solo al compañero, en mejorar su situación, creo que es algo mucho más valorado, que miran mucho más las direcciones deportivas. Hoy por hoy, lo que sí que está claro es que si está derribando puertas ahora mismo Benjamin Sesco dentro del panorama mundial, es precisamente por su contribución goleadora, no tanto por su lectura de juego o por su visión. Dentro de esto, la trayectoria que ha seguido, bueno, él empezó muy jovencito en su lugar de nacimiento, en Radeche, una población muy chiquitita, de menos de 5.000 habitantes. Él pasó al Rudar en el año 2014, en 2015 vuelve al Radeche y es ahí ya donde empieza un poquito su terreno profesional. En 2016, con el Kersko, empieza a jugar ya en divisiones superiores. En el Dom Chale está una temporada justo antes de irse al RB Salzburg y en ese mismo año en el que cambia precisamente el fútbol esloveno por el fútbol austriaco, es cedido al Liefering, donde hace una temporada especialmente buena que convence a los directivos y a los técnicos del RB Salzburg de jugar precisamente en el equipo austriaco, en el equipo de la Bundesliga. Es importante tener en cuenta que, bueno, los movimientos entre RB Salzburg y RB Leipzig son conocidísimos por habituales, por formar parte del mismo conglomerado, pero que ya no eran tan recurrentes o que ya no estaban tan unidos a la lógica. Es decir, es verdad que el RB Leipzig va a estar reclamando siempre a los grandes jugadores que puedan surgir en Austria, pero no necesariamente va a ser así. Lo vimos con Haaland y creo, o por lo visto, por lo que se ha leído, no iba a ser tan recurrente. En el caso de Benjamin Sesko ya está firmado, ya es algo que parece que está claro. Quería enseñaros un poquito también lo que es la contribución de este jugador, precisamente en la jornada 31 de la Bundesliga austriaca, en el playoff que lo enfrentaba al Austria Klagenfurt, en una victoria del RB Salzburg por 3-2. Bueno, quería enseñaros un poquito el mapa de calor que tenéis a la izquierda de lo que hizo el jugador, de cuál era su posición media dentro de lo que es ese mapa de calor. 90 minutos jugados, un gol, una asistencia, 65% de éxito en el pase, 5 de 7 en duelos y dos pases clave. Yo creo que una contribución ofensiva especialmente vuela ante el Klagenfurt. Este partido yo creo que refleja esa mejoría, ¿no? Si había bajado un poquito en el mes de febrero o marzo, volvió a subir precisamente cuando llegó el playoff. Fue un jugador que contribuyó en intentar que el RB Salzburg pudiera ser campeón de la Bundesliga austriaca. No lo consiguió, pero creo que sí que logró ser un jugador notable que volviera a entusiasmar, que volviera a llamar la atención dentro de lo que es el panorama europeo, dentro de lo que es el fútbol austriaco y, por supuesto, de lo que es el interés de los grandes equipos en Europa que, bueno, se formaliza precisamente con ese fichaje por el RB Leipzig que lo va a disfrutar la próxima temporada. Yo tengo muchas ganas de verlo en contexto Bundesliga alemana. Creo que el salto cualitativo es más que notable y creo que además dentro de un RB Leipzig que desde el periodo en el que estuvo Nagelsmann no ha encontrado la posibilidad de tener un delantero centro dominante que fuera realmente una pieza clave dentro del equipo, creo que Sesco puede ser esa pieza. Creo que Sesco puede ser importante para los objetivos de un Leipzig que ha bajado un poco su rendimiento en las últimas dos temporadas y que, por supuesto, creo que quiere seguir subido al carro de Europa y creo que quiere seguir compitiendo dentro de la Bundesliga alemana. Lo va a seguir haciendo porque tiene un plantillón y además, bueno, si funciona un jugador como Benjamin Sesco dentro de sus planes, por supuesto, lo tendrán muchísimo más cerca. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta reflexión sobre Benjamin Sesco, un futbolista notable, un futbolista muy, muy potente de cara a portería y que, por supuesto, disfrutéis de su fútbol y disfrutéis de la próxima temporada con este jugador en las filas del RB Leipzig en la Bundesliga alemana que siempre os recomiendo seguir porque a pesar de que esté muy decidida casi desde el inicio con ese Bayern de Múnich ganando ligas de manera seguida, creo que siempre hay equipos muy interesantes a los que seguir en el resto de la competición. Nada más, espero que os haya gustado. Como digo, que os suscribáis si no lo estáis ya, que deis like porque me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande y, por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.